¡Hola! Yo soy CheryStyles Así es, como podéis observar en el título del video, compré ropa a muy buen precio, casi casi regalada Y pues he visto varios videos en YouTube en donde hacen retos que arman su outfit con $100 o con $200 Entonces yo dije ¡Wow! Tienen razón, o sea, yo me puse a pensar A veces compramos alguna blusita de $200 en una tienda o algún vestidito en rebaja Y se imaginan cuánto no compraríamos en un bazar Pero hablo de bazares, bazares, porque hay bazares en donde una blusita como en $150 Y pues no, o sea, a mi ver bazares cuando casi casi te están regalando algo O sea, que es una oferta que no debes de pasar Y pues bueno, si te interesa ver cuánta ropa compré con $200 Te invito a que te quedes a ver este video Primeramente voy a empezar con las prendas de mayor valor Lo cual, digo mayor valor porque no está caro Entonces, fue un short Y en verdad, adivinen cuánto me costó Espero su respuesta ¡Así es! ¡Me costó $40! En verdad, yo, o sea, un short lo he visto en alguna tienda a $250, $200 pesos Y yo dije, wow, o sea, $40 pesos Lo siguiente que compré fue otro short Yo sé que ya estamos en época de frío Pero pues, bueno Compré este short Que está menos grueso que el otro Y me costó en $30 pesos O sea, $10 pesos menos En verdad O sea, cuando tú vas no te lo puedes creer Es como que, ¿en serio? Pero o sea, sí, así son las cosas Casi casi te lo van regalando Pero bueno Ahora seguimos con lo siguiente Y estos son de $20 pesos Y de $20 pesos me compré Este suetercito Que está muy grande Pero me encanta Ustedes saben que a mí me gusta usar Ropa muy, muy grande A veces hasta dos tallas Más De la que soy Y fue este sueter rojo Que va muy bien con la temporada Porque pues Navidad Todos lo relacionan con el rojo Y esas cosas Y este me costó en $20 pesos En verdad Quedé fascinada Me encanta Bueno Mi cámara está muy loca Se para Y no sé por qué Pero Son problemas Que Que ya O sea, hay que Hay que seguir con esto La siguiente prenda Es este Bueno Es blusa Pero A mí me queda como vestidito Casi casi Entonces Este me costó también $20 pesos Y me queda así como que Wow O sea, ahorita sí está El clima muy frío Pero Está bien para verar Tiene el $32 acá Y dice MAC 2 Y está bonito el color Y me gustó muchísimo Lo siguiente que compré Es un gorrito Y también En $20 pesos Y este yo lo he visto Como en los puestitos Que ponen en el centro En esta temporada Que venían los gorritos Guantes Bufanas Lo vi en $80 pesos Un gorrito como estos Y en una tienda Lo vi como en $200 pesos Y cuando yo lo vi Este a $20 pesos Dije Pues me lo llevo Y aparte Como hace frío y todo Y o sea Cubre súper bien Lo siguiente que compré Es también De $20 pesos Lady 20 ¿Verdad? Es una Una blusita Con cuello de tortuga Creo que así se dice Y es cafecita Y aparte La tela está súper Gruesecita Y dije Wow Me conviene Para estas fechas Entonces Este me costó $20 pesos Y está muy Bien cuidada La blusa Ahora seguimos Con unos precios Es que Wow 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 Este Compré Estas blusitas Yo sé que van a ver Mucho el color amarillo Pero es que Últimamente me gusta El color amarillo Compré esta Me costó En $10 pesos El del agua Bueno Ignoremos el del agua Los que vivimos En México Ya saben que Siempre pasa el del agua Y me voy a decirle Cállese O sea Está trabajando Compré esta En $10 pesos Y o sea No lo puedo creer Cuando yo lo vi Dije Me lo voy a llevar Yo sé que es simple Pero Pues uno puede agregarle Su estilo ¿No? Y a mucha gente Que me la ha visto Me dice Wow O sea Te queda súper bien Me gusta como Le das tú Pues tu estilo Entonces Está en $10 pesos Y luego compré Y luego compré Otra amarilla Como más Fuertecito No sé Con amarillo Mostaza Creo que se dice A veces pienso Que soy hombre Porque yo todo Le digo amarillo También me gustó Que fue de $10 pesos Y dije ¿Por qué no me lo llevo? Está muy bonita Y es que a mí me gusta Este estilo Ya saben Me compré Otra amarilla Que esa es como Ya Bueno Como así Muy cristiana No sé Muy católica No sé De que sea Pero dice Give Strong Me gustó mucho La frase Y aparte Viene como una Atrás Perdón Viene Como una Parte de la Biblia Y está muy Muy padre Me gustó mucho Y esta yo la había visto En $40 pesos Y después Regrese la otra semana Y la vi en $10 pesos Y dije Wow Y como me había gustado Dije Me la llevo Y no me la llevé Las de $40 De que porque Estuviera muy cara O así No O sea Ese día Que llevaba Como que Compré otras cositas Entonces dije No Pues me la compro Para la próxima Y dije Pues sí está Porque ya ven Que es únicas prendas En un pasar Lo cual es padre Porque No todos van a usar Lo mismo que tú Y esta me costó $10 pesos O sea De $40 A $10 pesos Esta sí es una ganga Amigos Me compré Esta de Paramore También en $10 pesos De hecho mis amigos Me preguntan ¿Dónde la compré? ¿Dónde la compré? Si yo En un pasar Y está muy cool Me gusta mucho El color Wow Mi cabello Está muy grande Pero ya saben Que me gustan mucho Las cosas grandes Y puede estar muy bonita Me gustó mucho Y también Y también en $10 pesos Y esto Que mis amigos Siempre me dicen No, no te creo Que te haya costado Ese precio Es como Un ¿Cómo le diré? No sé Pues como un suéter enorme Pero no es suéter Porque pues Te entra mucho el frío Pero esta me costó En $10 pesos Amigos Así como lo había En $10 pesos Y me la he llevado Así como a fiestas Con un top negro Y acá Y Y la gente se queda así Como que No, no te creo Que en $10 pesos No te creo Y pues yo así como Créelo amigo Toda la vida es posible Y pues Esta Esta es mi favorita En verdad Hasta ahorita Y también Otra blusita amarilla Bueno Todo es mi favorito O sea Toda esta ropa Compré Con $200 pesos Amigos O sea Yo ¿Qué opino De los bazares O del tianguis? De los bazares Que hay en tianguis Pues Yo compro Desde lo más caro Hasta lo más barato Como se pueden Dar cuenta Y Y es que Lo padre de un bazar Es que tú Puedes ir a comprar Alguna blusita Vestido Etcétera Etcétera Y nadie más Lo voy a traer Porque He visto yo Que cuando Como no sé En Verska Proverte 21 No así Yo me pongo Pues mi blusita Normal Y voy caminando Y ya veo Una chica Con la misma blusa Que yo No me enoja Porque ya no soy Esas mujeres Y trae la misma Y trae la misma Camisa Que yo No O sea Digo Wow Pues que padre No Voy caminando Y otra vez La misma chica Con la misma blusa O así Entonces como que Y con lo de los bazares Pues O sea Es su única Prenda Y la ventaja Es que Nadie va a poder encontrar Estas prendas Que tú encontraste Y Y está muy cool eso Y aparte Como les decía Yo compro Desde la ropa Más cara Hasta la más barata Y es que yo no sé Como de que Ay es que yo Pone de marca Pues fíjate No No o sea Si a mi me gusta algo Yo lo compro Si está barato No me importa Si está muy cara La ropa No me importa Si algo me gusta Yo lo compro Y ya Y Para los que se preguntan De donde compro mi ropa Pues compro Desde bazares Tiangues O hasta Tiendas muy caras Bueno les voy a poner Algunas tomas Ya con la ropa Apuesta Para que vean Cómo se ve Y bueno Vamos a verlas Bueno Hasta aquí el video Si quieren ver Otro haul Así como De prendas Muy baratas Que pueden encontrar En bazares Y Y esas cosas Pues déjenme En los comentarios Háganmelo saber Para hacer una segunda parte Y así Te dejo mis redes sociales Aquí en la pantalla Para que vayas a seguirme Y también te las dejo Aquí abajito En la caja de información No olvides Que si te gustó Este video Le puedes dar like Compartirlo Con tus amigos Y suscribirte al canal Para que la familia Vaya creciendo De mi parte es todo Y ya sabes Que te deseo lo mejor Bye Bye